Música Bienvenidos al décimo tercer encuentro de regionales nos juntamos a 35 regionales que agrupa a Presid en un encuentro que tenemos muchas expectativas así que bueno, arrancamos Música Esto es una patada, pero Presidenta Se termina la gestión y como verán a Presid ha puesto presupuesto Pero bueno, queríamos dar la bienvenida de esta forma al encuentro de regionales Música 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 Vamos a escuchar a Alejandro, ya empezó Vamos a ver como va Alejandro Música Música Mirá, Alejandro te vamos a obsequiar el libro de la institución que cumplió 25 años nos ponemos ahí mostrando el libro así como como queridos estamos Bueno, buenas tardes gente Nosotros somos de la empresa Rosario Audorn y bueno, nos han contratado para que esta tarde organizemos una jornada de actividades y de trabajo en equipo con ustedes que tienen que ver con precisión con trabajo de intelectual de trabajo en equipo y de cooperación para que no se limite solamente a un torneito de fin de semana Música 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 Prometo un gol en la final de fútbol un gol, eh y lo voy a gritar así como así a Maradona Música 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 Pero viste que bokea mucho Acá iba ganando 100 a 0 En 3 puntos Sí, 6 puntos Chino, te queremos igual Volve cuando quieras Música Todos los años se va superando este encuentro Esta fue la primera vez que tuvimos 10 a 2 a dos sociales diferentes porque no estamos todos ahí Música Música Este premio que recibimos como regional es un impulso a seguir mejorando con la vida. ¿Qué temas hacés ayer saliendo? Cacanoba, Cachucaca, Andy Loprao. Está bueno, está bueno que se armen estos espacios así, que se escuchen diferentes voces. Sí, claro, y es un poco, te repito, ni mejor ni peor, pero diferente a otras entidades por ahí del agro que quizás son como más cerrados, estructurados. Sí, el hecho de que me hayan traído ya dicen mucho. Estamos escuchando a Fachita en una charla de motivación interesante. Bueno, acá vemos a la Presidenta Pilu, que está grabando el spot para el Congreso. Pilu, ¿cómo estás? Hola, te felicito. No, yo voy en directo. Muchas gracias. Impresionante lo que hicieron. Muchas gracias. Muchas gracias, Pilu. Felicitaciones. Un nuevo encuentro superador. Felicitaciones. Sí, por suerte anduvo todo bien. Te agradezco. Pero bueno, contanos vos, ¿qué estás haciendo? ¿Estás grabando el spot del Congreso? Bueno, yo estoy invitando a toda la comunidad agroalimentaria y recordándoles que nuestro Congreso es el próximo 5, 6 y 7 de agosto en el Metropolitano de Rosario y que necesitamos que toda la comunidad agroalimentaria nos juntemos a trabajar juntos como todos los años con otra vez novedades, salas nuevas, muy amplio el Congreso y bueno, con la propuesta de que todos nos encontremos en Biosapiens, la era del suelo. Bueno, así que entonces viene todo perfecto. Yo te dejo seguir grabando tu spot y dale, nos vemos después. Sí, en un rato seguimos. Chino, adiós. Suerte. Gracias. Finalizó el encuentro, todo muy positivo. Un placer. Se logró un récord con la gente que vino. Trabajando de esta forma, vamos a hacer cada vez una institución más grande. Muchas gracias y un abrazo para todos. Chino. Chino.